La he visto muy bien, creo que la he visto muy bien mucho. La he visto muy bien, gracias. Tanto, eh, y tanto que sí, que hacen falta. Sí, y cada vez más, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Vamos con Paula Fernández. Vamos con Paula Fernández. Vamos con Paula Fernández. Vamos con Paula Fernández. Vamos con Paula Fernández.